Bueno, pues avanzamos con el movimiento del pájaro y antes de nada, antes de empezar con este tema, les explico un poco lo del Dynamic True y False porque creo que quedó confuso porque me equivoqué en la explicación y quizás lo confundí. El Dynamic True y False lo que hace es que se le aplique a ese objeto los efectos de movimiento como el de gravedad que hemos creado previamente. Antes creamos un efecto de gravedad aplicado para los objetos físicos de todo el conjunto de la aplicación. Entonces, al pájaro le decimos Dynamic True y puesto que es un objeto dinámico se le aplica ese efecto que tiene que ver con el movimiento, con el dinamismo, mientras que el tope del suelo, puesto que se le dijo Dynamic False no se le aplica a gravedad. Si se le aplicara a gravedad, mientras que el pájaro bajaría, también bajaría el límite y nunca coincidirían porque tendrían la misma gravedad. Entonces, por eso, tiene que ser Dynamic False para que esté estable y no se le aplique a la gravedad y de ahí el pájaro no pueda pasar ese límite. Bueno, pues solamente eso, para que quede claro, el Dynamic tiene que ver con los efectos de movimiento, no con la solapación ni con esas cuestiones. Simplemente, el hecho de ser objeto físico ya establece un límite. Bueno, pues dicho eso, avanzamos entonces con lo que tiene que ver con el pájaro que pueda elevarse o no cuando se hacen los toques de pantalla, cuando se toca. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues aquí abajo del todo ya venía creada una función propia que era esta de aquí, el Touch Begin, que se ejecuta, este código se ejecuta cuando se hace un toque en la pantalla. Aquí es donde tenemos que hacer que el pájaro, una vez que esté bajando, pueda impulsarse hacia arriba, pueda elevarse. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo hacemos eso? En primer lugar, hacemos lo siguiente, vamos a venir aquí y ponemos que el pájaro, como objeto físico, le vamos a aplicar un impulso, Apli, impulso, ahí está, un impulso. Le vamos a dar a este impulso valores, tanto horizontales como verticales. Entonces, horizontalmente el pájaro, el impulso que va a tener este héroe, porque ya sabemos que no tiene movimiento horizontal y verticalmente hacia arriba, vamos a darle un valor 6, por ejemplo. ¿Bien? Así que ya el pájaro va a tener ese impulso. Si yo lo lanzo, perdón, que aquí me está dando errores. Ah, claro, por supuesto, es que el impulso tenemos que hacer un vector. A ver, CG vector, igual que hicimos el vector para la gravedad, también tenemos que hacer el vector para el impulso, y aquí es donde ponemos el 0, el 0, 6. Ahora sí, esto ya va a funcionar. Aquí ponemos el 0, 6, perfecto. El parámetro que se le pasa al impulso es un vector. Horizontal 0, vertical 6, compilo, lanzo, y ahora aquí tenemos que cuando yo haga el toque de pantalla, tiene impulsos. Pero ¿ven que la velocidad es un poco inestable? ¿Ven? ¿Por qué? Bueno, les explico esto. Le hemos aplicado una gravedad a los objetos. Eso es lo que hace que al principio el objeto comienza estable y va bajando, pero a medida que transcurre el tiempo, la velocidad va aumentando, porque eso es lo que hace la gravedad. No baja todo con la misma rapidez. Al inicio es más lento, pero después, a medida que avanza el tiempo, la velocidad va aumentando. Así que también tenemos que controlar la velocidad. Cuando al pájaro le damos el impulso hacia arriba, lo que hacemos es frenar esa caída y dejarlo en velocidad 0 para que vuelva a comenzar a bajar. Así que cada vez que hacemos un toque de pantalla y el pájaro se impulsa, puesto que frenamos la caída y lo dejamos estable para que de ahí continúe o arranque la bajada, la velocidad tiene que ser 0. Así que aquí, además de aplicar el impulso, le vamos a dar al pájaro, a ver, ahora sí, como objeto físico le vamos a poner que su velocidad sea, y esta vez si lo voy a poner bien, le ponemos el vector 0 en los dos sentidos. ¿Ok? Así que le pongo aquí 0 en los dos sentidos. Y ahora, cuando yo compilo y lo lanzo, van a ver que los impulsos frenan la caída. Ya no me hace esos efectos que antes me hacía. Van frenando la caída. Bueno, lo siguiente que me queda por hacer, una vez hecho esto, es que el pájaro rote. Porque ahora mismo está subiendo, está bajando, la gravedad se está haciendo bien, todo está ok, pero el pájaro tiene siempre la misma inclinación. Entonces, ¿cómo hacemos la inclinación? Eso se hace aquí en el update, es decir, para que se vaya actualizando a medida que va transcurriendo el tiempo. Entonces, aquí en el update, vamos a darle que el pájaro haga una rotación que va a ser igual a una función que vamos a crear aquí ahora. a una función propia del self, que se va a llamar rotación. Bien, a esta función le vamos a pasar varios parámetros. Así que bueno, me la voy a crear aquí arriba y hacemos lo siguiente. Esta función, la función rotación, va a tener como parámetros un mínimo, todos van a ser de tipo CGFloat, un máximo también del mismo tipo del CGFloat, ahí está, y luego un valor que es el que le vamos a pasar como parámetro. Y ahora, explico qué es lo que va a hacer esta función, de tipo CGFloat, y devuelve, retorna también un CGFloat. Ahí, perdón. Ahí está, perfecto. Bueno, ¿qué funcionamiento va a tener esta función? ¿Cuál va a ser su lógica? La rotación que va a hacer el pájaro tiene que tener un mínimo y un máximo para que el pájaro, si está así, no se me gire por completo, no se me dé la vuelta y se ponga como mirando boca abajo hacia el otro lado. Entonces, tiene que tener su mínimo y su máximo. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y luego, otra cosa también es que, por supuesto, cuando va cayendo, no es lo mismo la rotación que puede tener hacia abajo, que se pone mucho más inclinado, que cuando va subiendo, que tiene una rotación un poco grande, pero no llega a ponerse tan, tan inclinado como cuando baja. Entonces, tenemos que pensar eso, que la rotación que va a hacer, tiene un mínimo y un máximo, y puede ser entre esos mínimos, y ese máximo puede tener todos los valores que quiera. Así que, de los parámetros que aquí le vamos a pasar, vamos a preguntar, que si el valor es mayor, lo voy a poner bien, si el valor es mayor que el máximo, entonces lo que hacemos es retornar el máximo, puesto que el valor que nos está pasando, es exagerado, ahora retorno el máximo. En caso contrario, si el valor fuera inferior al mínimo, entonces lo que vamos a retornar aquí, es el mínimo, return mínimo, y en caso de que no sea ni mayor ni menor, que sea un valor que esté en el rango, pues retornado, pues retornamos el valor propio de ese rango. Así que aquí, retornamos el valor. Bien. Ahora, ¿qué valores le vamos a pasar para calcular esto? Pues aquí en rotación, le vamos a pasar los valores. en primer lugar, el valor mínimo que le pasamos es de menos uno, eso es lo mínimo que tiene que rotar, ¿no? Lo máximo que le vamos a pasar para que rote, el max, va a ser de 0.5. Y ahora, el valor que le vayamos a pasar, el valor posible, en caso de que este valor sobre los límites se aplicarán los límites, pero el posible valor que vamos a aplicar depende de una cosa, y es de la velocidad. Recuerden que la velocidad no es constante, puesto que aplicamos gravedad, al principio va más lento, y después va agarrando más fuerza, y baja con más velocidad. Entonces, tenemos que pensar qué velocidad tiene ahora mismo, para un poco calcular cuál puede ser la rotación que puede ir haciendo. Así que bueno, esta línea que voy a poner aquí, quizás sea un poco ya cuestiones de física, ponemos la velocidad que tiene el pájaro, perdón, no lo he escrito bien, ahí, velocity, la velocidad que está teniendo el pájaro, por, y aquí vamos a poner una condición que diga, que en caso de que la velocidad, la velocidad del pájaro, como objeto físico, ahí lo tenemos, la velocidad, sea menor que 0, si es así, entonces le aplicamos un 0.03, y en caso contrario, le aplicamos un 0.001, esto es como si hiciéramos un if dentro del paréntesis. Esto, si no lo captaron del todo, no se preocupen, porque son cuestiones que tienen que ver con física, ¿ok? Bien, perdón, porque este aquí, value, le puse value, pero en realidad se llama valor, que es el nombre que le he puesto aquí en la función. Vale, y estos valores son los que le van a pasar. Ahora sí, el pájaro comenzará a rotar con un máximo y con un mínimo. Compilo, lo lanzo, y tenemos que el pájaro, ahí lo vemos, que cuando cayó, comenzó a rotar, y al subirse, vemos que rota, pero que tiene un máximo, de ahí no pasa. Vemos que yo, por muchos que yo le hago, tiene un máximo. Y al principio, ya comienza a hacer la rotación, y el mínimo que tiene, en el sentido contrario, vemos que es más inclinado, pero que no continúa rotándose de forma inversa. Bueno, pues ya, el pájaro, ahora ya sí, están todos los movimientos del pájaro completos. El pájaro tiene su gravedad, tiene su límite de rotación, se eleva, se impulsa hacia arriba, y se va girando, y tiene la animación del aleteo. El pájaro ya está completo, así que a partir de ahora, vamos a empezar a ponerle tubos, que tiene que empezar a esquivar, ¿ok? Bueno, pues, lo dejamos aquí por esta vez, y continuamos con el temario. Gracias. 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 Gracias.